¿Quieres que estés conmigo? ¿Quieres que estés conmigo? Todo aquel que ha montado alguna vez en bicicleta sabe lo que se siente la libertad. Sentir el viento, poder ver diferentes paisajes, retar tu cuerpo, pero sobre todo tu mente. Esto poco a poco se convierte en pasión, esa que nos provoca miles de emociones. Emociones que nos hacen sentir vivos, esas mismas emociones que nos regaló Luis H. Díaz. Luis H. Díaz, un gran representante del ciclismo colombiano, quien con su alegría reunió diferentes generaciones, demostrando que con pasión, disciplina y berraquera se puede llegar muy lejos. Ese mismo que nos mostró que la unión familiar es muy importante y que los amigos que haces en el ciclismo son para toda la vida. Esta vez nos encontramos para vivir una gran fiesta ciclística en nombre de Luis H. Díaz, la bala colombiana. Una fiesta en homenaje a todos los que viven y vivieron esta gran pasión. Una fiesta en donde recordamos a los que ya no están, donde nos encontramos con viejos amigos, donde vivimos diferentes sensaciones y donde nos llenamos de alegría y esperanza al ver las nuevas generaciones del ciclismo, que sin lugar a duda serán el ejemplo del mañana. Gracias a todas las balas, balitas, patrocinadores, aficionados y tulueños que vibraron con esta gran fiesta deportiva, por su acompañamiento y compromiso para el crecimiento de un deporte que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!